No hay nada más que has venido, así no me tienen que quedar a solos con tu amigo. No está a mi nivel. Voy a leer un rato. ¿Desde cuándo le das en la cama? Desde siempre. Antes de que tú llegaras. ¿Deberías probarlo algún día? Ya lo he hecho. Pero no es lo mío. Y dime qué estás leyendo. ¿De qué va? Es una novela. ¿De quién es? Estendal. ¿Qué? Estendal es un pueblo. Estendal es un escritor. En concreto francés. ¿Lo ves? Ya hemos aprendido algo. Hemos. Tú has aprendido algo. Si cuando dos personas se entienden, solo hace falta que lea una. Serás chica perfecta para mí. ¿Has pensado alguna vez por qué te puestas en esta cama? ¿No lo pillas? Yo tampoco. A ver, no nos peleamos. La mayoría de las parejas discuten. Estoy pensando en mi hijo. ¿Entonces es cierto? Me ha dicho que no hacía falta que te mintiera, ¿no? ¿Estás casado? Claro. Ajá. Sí. ¿Dónde? Barcelona. ¿Y vas a verla cuando te apetece? Es algo, pero... Mi matrimonio no funciona. Javi. Ya no es terminada. Ya no es terminada.